El viajar en micros es todo un tema, vamos a estar en la terminal en instantes, están habilitados a llenar o a tener un pasaje del 80% los colectivos, que es un número alto el 80% por el que la gente debe viajar durante muchas horas con alguien con quien no convive, por ejemplo, la importancia del protocolo de llevar el tapabocas, de las manos limpias. Diría algo más, la importancia que deben tener en cuenta las empresas de Omnibus, felicita. El control, el control es importante y necesario. Nos vamos con Gabriel Gamarra, ¿te parece que está en este tema justamente? Gabriel, te escuchamos. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos. Estamos aquí en la terminal de Delepiane, la única terminal que está funcionando. Recordemos que la terminal de Retiro está en refacciones edilicias. Mucha menos gente hay en el día de hoy con respecto a 24 horas antes. Pero se está esperando. Ustedes recién observaban las imágenes, el personal del gobierno de la ciudad para aquellos micros que llegan aquí, los ciudadanos de la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen que hacer los controles. Observen, les voy a mostrar el tema del control de fiebre y también alcohol. Una vez que llegan acá, este es el lugar donde finalmente llegan los pasajeros, hacen una pequeña fila y después se acercan a los boxes. Habitualmente, después de la temporada de verano, había 10 boxes. Ahora, para reforzar con respecto a este fin de semana largo, 15 boxes. Aquí, como ustedes pueden apreciar, el personal del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que está trabajando y esperando a los turistas, tienen que verificar la declaración jurada y además le toman todos los datos. Claro, no hay tanta gente a esta hora, ¿no? El tema será el domingo. El domingo, sí. También a la mañana es todo un tema. A la mañana temprano, cuando llegan los micros que vienen desde otras provincias, lo digo con experiencia, en donde llegan varios micros en los mismos horarios y esa cola, ese lugar donde estás, suele ser muy larga. Y allí viene esa suerte de discriminación que se hace. A ver, ¿de dónde venís? ¿Para dónde vas? ¿Cuánto tiempo vas a estar en Cava? Si vas a estar el día, no te hisopan. Si estuviste menos de cuatro días afuera, Gabriel, ya lo debés saber, tampoco te hisopan. Sí, ¿sabés qué? Antes no se pedía el documento, el DNI. Y la verdad que a veces somos hijos del rigor. Porque como no pedían DNI, algunos decían que vivían en la provincia de Buenos Aires con tal de no hacer el hisopado. El hisopado se hace aquí, que estamos mostrando nosotros en este momento. Hay 16 boxes, como te decía. Igual en su momento era una declaración jurada también, por lo menos mediante la web. Si vos vivís en Buenos Aires y te vas por menos de cuatro días, no te exigen la declaración jurada. Claro, el tema es si había sido por turismo una semana o 15 días. Exactamente, o si venías de otro lugar, digamos, a quedarte. Sí, esos boxes, el hisopado es rápido, incluso el resultado es rápido. Se termina dando una situación extraña, ¿no? Porque sale una auxiliar, una empleada, supongo que es del gobierno de la ciudad, a decir nombre por nombre, a decir, Bonavita Felicitas. Se puede retirar. Negativo, Gamarra Gabriel, positivo y así es complicado lo tuyo, Gabriel. Te dejó un positivo, Gabriel, te vas a tener que quedar. Te digo lo que sucede. Si no tenés 60 años, si sos menor de 60 años, te tenés que hacer el hisopado. Si sos mayor de 60 años, podés elegir, ¿hisopado o el de saliva? El resultado de hisopado lo tenés a las tres horas y automáticamente te avisan por WhatsApp. Y en el caso de que te dé positivo, te van a realizar otra vez un nuevo examen. Y si da positivo, observan, te dicen, ¿usted tiene la posibilidad de hacer la cuarentena en su domicilio? Si vos decís, no, es bastante complicado porque tengo muchos familiares en casa, automáticamente el gobierno de la ciudad te brinda una habitación en un hotel de la ciudad. Esto es totalmente gratuito. Si les parece bien, tenemos la posibilidad de escuchar y ver testimonios de los turistas en el día de hoy por la mañana. Dale, Gaby. Y después nos vas a contar si hay gente de las NRT. ¿Quién hace los controles? Porque esto que mencionábamos de viajar tantas horas en un colectivo, muy pegados unos a otros, la distancia, no es posible guardar la distancia recomendada. Que todos tengan el barrijo, que tomen la temperatura. Esto no siempre se cumple. Después nos contás si hay gente haciendo controles en el lugar. Te agregaría, Feli. A veces no depende solamente de cada uno. Por supuesto. Si no, el que vais y compra un pasaje no sabe con cuánta gente va a compartir en ese micro. No lo sabés, hasta que no subiste el micro. Claro, exacto. Cuando entras acá, cuando ingresás, te toman la temperatura y también alcohol en las manos. Las dos veces. Cuando ingresás desde la calle para partir y también, como recién les mostraba, alcohol y control de temperatura cuando llegás de un micro. Ahora, lo que sucede en el interior de un micro, en mi caso particular, voy a decir que viajé hace poco, viajé a cientos de dos, viajé solo. Bien. No sé si a ustedes les pasó exactamente lo mismo. De todo. Feli, ahora te cuento. Ay, de todo. Vamos a los testimonios. Escuchemos lo que dice la gente. Dale. Dale. Buen día. La vemos que está limpiando el celular. Obviamente, todas las medidas de precaución que se puedan tomar. Todas. Todas y más que todas. Más que todas. Y no vinimos a pasear, sino por consulta médica. Bien. Así que creo yo que no están dadas las condiciones para estar paseando en este momento. Bien, bien, bien. A la gente que se va en Semana Santa. Que se cuide. Que se cuide. Yo no saldría. ¿A dónde van? A Gualeguaychú. Bueno, a visitar familia, descansar por Semana Santa. Sí, un poco de todo. Descansar un poco, aprovechar el fin de largo y visitar amigos. Visitar amigos. Bueno, pero con los cuidados necesarios. Sí, por supuesto. Alcohol en gel, barbijo, distancia. ¿A dónde va, señora? A Gualeguaychú. ¿A Gualeguaychú? Sí. ¿Por Semana Santa o viva allí? Ya tengo mi hermana que vive allá. ¿Va a visitarla? Sí. Bueno, cómo, a ver. Un viaje distinto, ¿no? Pandemia, barbijo, alcohol en gel. Por supuesto, todo. Las indicaciones de protección las llevo. Toallas bactericidas, alcohol. A ver, ¿te muestro un poquito? Porque ahora hay que... Además de la llave, el celular, de los documentos. Y alcohol puro. Ah, ¿70-30? Sí. Muy bien, muy bien. ¿A dónde van? Vamos para la ciudad azul. ¿Azul? ¿Sos de ahí? Sí, vivimos ahí. Somos de resistencia. Venimos de resistencia, pero residimos en azul. Te veo que vas acompañada, ¿no? ¿Cómo se llama? Carlitos. ¿Carlitos? Carlitos, Sebastián García. ¿Se porta bien? No, a veces no. ¿No? A ver, con respecto a la pandemia, ¿toman recaudos, barbijo, alcohol en gel? Sí, sí, todo el alcohol en gel, el barbijo tratamos de mantenerlo a donde corresponde. Y bueno, sí, nos estamos cuidando. Pero vimos que todos estamos cuidándonos. Así.